Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, ¿cómo estás Angélica? Arrancamos la semana, una semana, otra semana de lucha más. Hola, ¿cómo les va? Bueno, sí, una semana corta, pero esta semana, digamos, es una semana muy importante porque queremos saludar desde Aten Capital a todas las mujeres que de la provincia del Nauquén asistieron al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que acaba de terminar en Bariloche y que allí, digamos, claramente las mujeres fuimos a decir que no vamos a abandonar en las calles porque los derechos que hemos conquistado en las calles los vamos a defender en ellas. Pero también hemos dicho con claridad que el actual gobierno es el responsable de que las mujeres sigamos, digamos, teniendo serias dificultades para defender nuestra propia vida. Entonces, el encuentro ha servido para fortalecernos y para salir a la calle a defender lo que es nuestro y para ir por más, porque todavía nos falta mucho. Y este jueves tenemos un plenario. Este jueves tenemos el plenario de delegados y delegadas de Neuquén Capital. Aquí queremos aclarar, el plenario solo se va a desarrollar durante el turno mañana. Los delegados del turno mañana, del turno tarde y del turno noche nos vamos a reunir en el CPEM 12 a las 8.30 horas hasta las 12.30. ¿Qué vamos a analizar? La situación política que estamos atravesando. Vamos a discutir el rol de las delegadas y los delegados en este momento político y también vamos a discutir las acciones a seguir. Te esperamos, porque es muy importante seguir fortaleciendo nuestro cuerpo de delegados para poner en pie Aten Capital y luchar por todos nuestros derechos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.